Narnia ataca a YouTube Real Madrid y a mi querido Alex de Vikingo Blanco al verle San lo amenaza con denunciar su canal por defender a Vinicius Jr. Yo no me había dado cuenta de que a mi me había pasado lo mismo, pero no con un nombre tan grande en teoría como el Narniano Mayor, como lo define nuestro querido Vikingo. Noticias sobre la denuncia del impresentable de Javier Tebas y bueno, ay ay ay, lo que nos espera en este video. Venga, empezamos video. ¿Qué tal familia? ¿Cómo está la mejor comunidad de YouTube Real Madrid? Muchas gracias por estarme acompañando en un video más en el canal. Te dejo con la amenaza de al verle San a Vikingo Blanco, querido Alex. Antes que nada y para empezar el video, un fuerte abrazo, todo el apoyo por supuesto, que sepan que YouTube Real Madrid está unido. Y bueno, para que entiendan el contexto te dejo al impresentable del Narniano Mayor. Que me denuncie Vinicius. Si lo que dije fue para hacerle un favor y lo voy a volver a repetir. O sea, Vinicius no puede decir que en España no se puede celebrar un Mundial porque hay un montón de puestos de trabajo. De entrada, un montón de puestos de trabajo que caerían y que a ti te da igual, Vini, porque estás forrado. Porque a lo mejor lo que quieres es que te echen del Madrid y te vayas a ganar petrodólares. A lo mejor es lo que estás buscando. Porque no soportas que haya uno mejor que tú. Mbappé. Y que además caiga bien. Mbappé. Y que además sea un señor del fútbol. Mbappé. Y eso cada vez te va a hacer más mella. Porque ni en el Madrid te soportan. Es que los propios jugadores del Madrid no te pueden soportar. Te defienden cuatro tontainas. Como el vikingo blanco que pide que me denuncien. Y yo a ti te puedo denunciar mil veces, chico. Por poner imágenes de este programa sin permiso. Mil veces te puedo denunciar. Así que ándate con cuidadín. Antes de pedir denuncias a ver si te va a salir el escupitajo en la puta boca. ¿Vale? Cuidadito. Cuidadito. Con rajar, ¿eh? Que estás viviendo en nuestro programa. Poniendo imágenes y comentándolas. Sin permiso. Por eso sí te puedo denunciar. Pero a mí Vinicius me va a denunciar cuando le di un consejo. Le dije pásate por el psiquiatra, pásate por el psicólogo. Y verás cómo no te insultan en los campos si tú te comportas bien. Y antes de pasar a dar mi opinión del tema. Al verle, San, no tires la piedra y escondas la mano. Lo que tú le dijiste a Vinicius Junior. Además de volver a rectificar que en el discurso que tienes inmerso. Es un discurso de odio hacia el futbolista. De envidia. Y fuera de que el tema del racismo es algo que estás abordando dentro de tu manera de expresarte. Que además tienes un vocabulario bastante, pero bastante malo. Para tener que, en cualquiera de tus frases, expresarte con groserías. Con, por supuesto, las mentiras que vienen implícitas dentro de lo que comentas. Pero vuelvo a repetir. Un vocabulario paupérrimo. Esto fue lo que dijiste de Vinicius. Te lo voy a decir muy claro, Vinicius. A ti lo que te pasa no es que la gente se meta contigo porque eres negro. Porque en el fútbol español juegan muchos jugadores negros. No de color. Negros. Es como les gusta que les llamen. Igual que nosotros somos blancos y ellos son negros. No pasa nada. Llamar de color a alguien sí me parece un acto racista. Pero se meten contigo porque eres un impresentable. Porque eres una persona mal educada. Porque eres grosero. Porque no das ejemplo a los niños. Porque tú eres el que debería retirarse del fútbol si no pasas antes por un psiquiatra o por un psicólogo. No te das cuenta de la realidad y nadie te dice la verdad. Porque eres un millonario que juega en el Real Madrid, que además juega bien al fútbol y te ríen las gracias. Pero nadie se atreve a decirte la verdad. Hay jugadores que son blancos y con los que la gente se ha metido. A Juanito le rompieron una botella en la cabeza. Qué mal han envejecido tus palabras en tan solo dos días. Con los dos casos vas a decir una vez más aislados que se presentaron lamentablemente en el fútbol español. Pero vaya a ser que es Vinicius disfrazado de los dos futbolistas. Y que se meten con Vinicius porque es como tú dices mal educado, impresentable. Y quién sabe cuántos más calificativos despectivos de su persona has nombrado. Pero resulta que el ejemplo que tú mencionas, tú sí eres un ejemplo para la sociedad y para los niños. Todos amenazándonos y yendo en contra de algo que se llama libertad de expresión, querido amigo. Libertad de expresión. Y me parece que tú en ningún momento te has leído las normas de YouTube. Que por cierto, te exhorto a que leas estando públicamente, por supuesto, dentro de la comunidad de creadores de YouTube. Donde hablan acerca precisamente de la creación del contenido original. Pudiendo hacer esto o nosotros, uso del contenido de terceros. Siempre y cuando podamos aportar algo a la creación de un nuevo contenido. Y que se denominaría obra original de un tercero. Por lo tanto, te exhorto a que leas nuevamente las políticas y lineamientos de la comunidad de creación de contenido. Y de las normas del copyright de YouTube. Que lo dije como trabalenguas. Pero bueno, ahí queda. Ahora, volvemos al tema. El impresentable aquí me parece que eres tú. Que vuelve a caer en esto de que el ser humano. Y lo vuelvo yo. Más bien, yo vuelvo a caer en esto de que el ser humano, para que todos lo entendamos. Es un animal. El ser humano es un animal. Todos somos animales. Y que hace cualquier animal cuando se siente acorralado. Y te lo he comentado ya en muchas ocasiones. Atacar. Esta gente ha venido con una... Con los delirios de persecución. Con el trastorno cognitivo de la realidad. Y demás problemas que ya hemos comentado también. Encarrilados a una finalización como la que estamos viendo en el video. Que es desbandar. Atacar. Caer, por supuesto, en la fácil que es. Tú no puedes hablar de lo que yo hago. Vamos a censurarte por que estás hablando de lo que yo malmente estoy también comentando. Y digo también, me refiero a porque yo lo estoy comentando y lo estoy diciendo mal. Porque ahora resulta que por defender a Vinicius, como lo está haciendo nuestro querido Alex, como lo está haciendo Chío, como lo está haciendo Ramón, como lo está haciendo Miguel. Como pretendo y creo que lo estoy haciendo yo. Vamos a ser censurados. Vamos a ser callados. Porque te vuelvo a repetir. También se le llama... También tenemos un derecho a todos los seres humanos que se llama libertad de expresión. Uno es malamente utilizado. Como yo creo que es tu caso. Y que deberías de educarte más en ese ámbito. Porque aquí viene lo que yo seguramente y erróneamente no dije. Y es que también había sido... No voy a decir víctima. No me considero una víctima. En ese aspecto. Pero al fin y al cabo había sido sometido a este tipo de amenazas por parte de cierta gente para callar mi voz. Al igual que le está pasando a Vinicius. Hay gente que no le interesa que se hable de ciertos temas. Y menos que contradigas lo que evidentemente está mal. Esto fue lo que me pasó a mí. Y ya me ha caído un par de veces por supuesto. Era antaño ya me había pasado. Pero recién va despertando en mí después de lo que pasó con lo de Vikingo. Que también es exactamente lo mismo. Con el caso Negreira vamos para aquello. Primero de todo la primera amarilla Pau Kubarcy nunca la debió enseñar. Te llenas la boca de Basofia. Ojalá te meta una denuncia. Yo por mi parte le pasaré tu video al Barça para que te caiga una demanda. No tienes ni idea de nada. Negreira tenía un cargo meramente institucional en el comité de árbitros. Es decir, no tenía un cargo ejecutivo y por lo tanto no designaba árbitros. La designación de árbitros se realiza mediante un comité especializado de la liga y los integrantes. Negreira no votaba. Resulta que según tú hemos pagado a todos los árbitros durante 18 años con una cantidad irrisoria de dinero. Encima, tanto la Guardia Civil como Hacienda han dicho que no se puede demostrar la compra de árbitros. Por último, el primer gol no fue primero. Y bueno, después tu video te lo prometo que se lo pasará a la gente que pueda tomar medidas legales contra ti. Y no se confunda el libertinaje con la libertad de expresión. Porque yo creo que a diferencia de lo mucho que hacemos nosotros, creadores de contenido del Real Madrid, creo que basamos nuestros argumentos en pruebas que después puedan ser constatadas, como por ejemplo él está comentando lo de la Guardia Civil y demás cosas que ya han sido desmentidas por la misma institución de la Fiscalía y demás en este mismo caso. Ellos únicamente se basan en la amenaza. En la amenaza, como ya te comprobé también con la Ley de Derechos de Protección de Usuario de Tiene YouTube y demás, pero que no se toman ni un mínimamente tiempo para leer y entender. Vaya, esta gente funciona así. Cuando las cosas no quieren que salgan a la luz, amenazan para que se tapen, para que la opinión pública, como muchos que ya hemos también tratado, comentado, y sobre todo en medios de comunicación retratado, no quieren que se les exponga, pues entonces aludimos o mejor nos apegamos a la, perdón, a la censura. Porque la censura es un mal también social y un mal sobre todo en la labor periodística que hemos visto últimamente. Pero bueno, cada quien con lo que puede amenazar y con lo que se siente amenazado, porque de allí radica su miedo a sentirse justamente expuestos. Ahí lo dejo. Y bueno, vuelvo a repetir, vikingo, fuerza, crack, que estamos contigo. Y yo creo que todos aquí unimos justamente madridismo y echamos de otro tipo de herramientas completamente legales y sobre todo que podamos utilizar para fundamentar nuestros argumentos, a diferencia, insisto, de ellos. Mitad de video, ojalá que algún día le llegue este video también a vikingo, podamos hacer una colaboración, otros me lo habían pedido, sería maravilloso. De momento yo desde mi pequeña trinchera, junto con todos ustedes, pues hacemos lo que podemos y gracias por siempre estarme apoyando. Y ahora otro impresentable más que hay que exponer en todo esto y que me parece, ¡Te vas! ¡Te vas! Te vas a la cárcel, amigo, ve calentando, que te vas de tu puesto, valga redundancia. Bueno, no valga redundancia, sino miren, en verso y sin hacer esfuerzo. Dice, denuncian a Tebas ante el CSD por incumplir las normas de transparencia y el buen gobierno de la liga. El titular, en este escrito, presentado el viernes y al que ha tenido acceso el español, se pide que se incue expediente sancionador y que sea elevado al TAT. El Consejo Superior de Deportes ha recibido el pasado viernes una nueva denuncia contra Javier Tebas, presidente de la liga, y Jorge de la Vega, director general ejecutivo de la liga, por incumplir en las normas de transparencia del buen gobierno. ¿Qué pasa? Que esto ya lo veníamos advirtiendo. El TAT abre expediente sancionador a Javier Tebas tras una denuncia del Real Madrid. Y también se había advertido de que el presidente, o de la liga aún, podría ser inhabilitado. Nuestro Real Madrid siempre pionero y, por supuesto, en la lucha contra estos corruptos, que lamentablemente no podemos traer porque no vas a ver en ninguna otra parte y buscando justamente referencia de alguno de los demás medios porque no tengo acceso premium al español, pues no lo vamos a poder leer aún. Pero ahí va la noticia encaminada hasta cuando nos la quieran dar. Pero todos sabemos que lo van a querer encubrir como los buenos medios de comunicación vendidos al poder que son y que lamentablemente hasta que no pueda yo leerlo directamente desde el español, no te lo puedo traer a ti. Pero lo que era claro es que el buen gobierno en la liga y, por supuesto, la transparencia era nula en una liga que tiene protegido al club más corrupto del mundo que durante 20 años, y lo voy a seguir repitiendo, han pagado al vicepresidente de los árbitros y que ahora Javier Tebas se encuentra también inmiscuido en todo este asunto. Si yo lo venía diciendo, Tebas es el eslabón del cual todavía se sostiene el Laporta y el Barcelona. Una vez que se pueda demostrar, constatar y, por supuesto, hacer pagar a todos estos corruptos que le siguen tendiendo la mano al FC Barcelona, se van a quedar solos. Y ahora sí, agárrate a Laporta, agárrense culés, que se las van a ver, se les va a venir la noche encima. Familia, nos vemos en el próximo video, fuerte abrazo y hasta el final vamos real. ¡A la Madrid!